madre mía chicos 4 y 33 de la mañana de la mañana no perdona de la tarde que siempre me equivoco 4 y 33 he quedado a las 5 menos cuarto para andar en bici y todavía tengo que coger la bicicleta que tenía antes ya sabéis la w rc thunder y cambiarle los pedales y todos para ponerse a la bicicleta no así que vamos a hacer rápido rápido el unboxing y nos vamos a andar en bicicleta al final yo creo que lo que queréis ver es la bicicleta no realmente todo cuanto vamos a necesitar para montar y desmontar la bicicleta al menos tal y como viene es un juego de llaves ayer no sé si realmente además también la propia caja la trae pero bueno yo al menos he cogido las llaves así que vamos a proceder a hacer el unboxing que yo creo que es lo que todos estáis deseando aquí tenéis la nueva marco 6 de 2019 de verdilla con unas tijeras para quitar todo el tema de las dúvidas y todo eso y ahora seguimos con el unboxing vamos a ver vamos a ver pues vamos a ver entonces bueno chicos ya habéis visto desde i3 a i3, esperad para que me veáis más claro ahí está, bueno ya habéis visto desde i33 hasta i39, no os ha dado tiempo a sacar la bicicleta, quitarle todos los precintos, poner los pedales de la dirección, así que ya está la bicicleta lista para rodar, tengo que coger la ropa y en 5 minutos salgo bueno señores, pues ya estamos ya encima de la bici, vamos a subir un poquito, a ver si encontramos una localización chula, para hacer algunas fotos, y muy graciaisimos por la bici, de arriba, y ya empezamos con el unboxing, eso sí, tercer día de pretemporada, y aquí el colega me está sacando los ojos, como se nota, el no entrenar bueno, pues después de estar sufriendo un buen rato, fijaos, 23 minutos para hacer menos de 2 km, así que espera, sujote a la cámara, bueno, después de 24 minutos sufriendo para subir apenas 2 km, hemos descubierto aquí, que la verdad que ninguno de los dos conocíamos, una pista así como de enduro y tal, súper chula, así que yo creo que no hay mejor terreno que ese, para poner a prueba un pepino como este, así que señores y señores, con vuestro permiso os voy a presentar, esta Berriamacos 6 del año 2019, que como sabéis, muchos habíais acertado, así que ahora os hablo de las explicaciones. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, ya hemos acabado esta primera salida, para coger las primeras impresiones de la Berriamacos, y solo os puedo decir que, o sea, estoy contando los días para poder tener huecos libres y venirme aquí, porque ya habéis visto lo poco que os he enseñado, ya habéis visto qué pedazo pistazas, qué guapas, qué pintaza, y por cierto, ya me he traído un regalito, o sea, ha sido épico, épico, lo hemos pasado de puta madre, y para repetir, ¿no? Para repetir, a ser posible que esté seco, porque la verdad que está muy resbaladizo, ya me habréis visto que mi técnica no es la mejor, pero pasé el primer día que estrenaba la bici, para tener cubiertas que no son las más adecuadas, porque ya veis, el taco que tienen, y que ya también, enriqueza oscura, así que había mucho brillo, pues, tampoco podemos pedir mucho más, pues, ¡buah! Estoy súper emocionado, espero que estéis vosotros igual de emocionados, porque con esta bici, yo creo que vamos a hacer bastantes aventuras, en esta primera parte del año, y estoy deseando poder enseñaroslas. Así que vamos a limparla un poquito, voy a casa, y ya con esto ponemos fin al vídeo.